Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, amiguitas de las casas de Barranca Bermeja, yo sé que hay muchas mamitas mirando el programa y como siempre hoy día vamos a tener una receta rica, pero también una linda invitada que nos va a hablar de lo que está ocurriendo hoy en día, temas importantes con mi Colombia querida, mi amiga Amparo Chicué, un aplausito para ella por favor. Gracias. Amparito, que rico que haya venido porque como hablábamos Amparito, nosotros, nuestro programa, mi directora, yo en particular y toda mi familia y la gente que me rodea estamos por la paz, definitivamente. Yo no, no, no hay nadie que me haya convencido, si quieran pensarlo, ¿sí? Un minuto. Y tú eres una persona tremendamente importante en este momento que nos puedes hablar de ese tema, ¿no? Por supuesto. Porque usted es la directora de la unidad de reparación de víctimas del Magdalena Medio. Magdalena Medio, exactamente. Así que lo mío es más fácil que lo tuyo, así que con eso... No, eso sí, eso sí. Así que no te hagas problema por eso. Ok. Sí, efectivamente, soy la directora territorial de la unidad para las víctimas. Es un trabajo bastante difícil, pero de corazón uno lo hace y cuando uno hace las cosas con corazón, todo se le sale súper, súper, súper. Llevo un año y medio aquí en la ciudad trabajando el tema y, por supuesto, y me alegra muchísimo que estemos comprometidos todos por la paz. Lo que hablábamos aquí por fuera de cámaras es el sentido común. El sentido común. El sentido común de vivir en paz, no más. El sentido común de pensar que un grupo guerrillero que tuvo 50 años en guerra, causando las mayores desgracias de este país, por fin entiende que la lucha armada no es el camino y se reintegra a las armas. Eso, ese es el sentido común. Únicamente eso, es ponerle lógica y sentido común lo demás por añadido. Claro, ahora yo te digo, yo que llegué hace como 7 años atrás aquí a Colombia, yo me recuerdo que cada cierto tiempo habían atentados, que muerte de soldados, que muerte de policías y la verdad es que yo estaba en este último tiempo que no me escuchaba esas grandes desgracias, ¿cierto? Siempre algunas cosas puntuales y eso ya te da una sensación de paz y tranquilidad. De tranquilidad. O sea, además yo me acuerdo al principio cuando salíamos a pasear por Colombia con mi señora, siempre uno con el temor de encontrarse, no sé, guerrillero. De las pescas milagrosas de hace muchos años. Claro, entonces y hoy por hoy eso ya no es esa sensación, ya no se debe estar viviendo. Yo sé que los acuerdos no van a ser perfectos, van a tener, va a haber mucho camino que recorrer, como dicen, va a tener que bajar mucha agua bajo el puente, pero para allá vamos, ¿no? Hay que empezar por algo. Quizás una, volviendo a los senderos de la lógica y del sentido común, quizás es un poco con respecto a la inversión. Ok. Si un país que está en paz no tiene necesidad de hacer tanta inversión en la guerra. Esas raciones de comida para el número, X número de soldados, botas, todo lo que es el equipamiento militar. Sí, las balas, las bombas. Las balas, las cananas, bueno, todos los pertrechos, las comidas, los sueldos, todos esos millones de pesos que son billones. Billones, sí, claro. Son billones para la guerra, pues son billones de pesos para la paz, son billones de pesos para indemnizar a más víctimas, son billones de pesos para educación, para salud. Y ese es el sentido común. Sí, claro. Es que solamente aplicarle sentido común a este proceso tan bonito que yo sí creo que nos merecemos como colombianos. Sí, ya son muchos años. Ya son muchos años. Y no tiene sentido. No, no tiene sentido. Bueno, mi niña, vamos entonces a ir a cocinar, ¿te parece? Vamos a... ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer un queque que, a ver, el queque se le nombra entre, por ejemplo, Bolivia, Perú, Chile, se nombra queque. Aquí sería como una mantecada. Ah, ok. O sea, parecía una mantecada. Una mantecada. Con chip y cobertura de chocolate, ¿te parece? Ok. Rico. Vamos a pasar el recetario para que las mamitas vean lo que vamos a ocupar. Son ingredientes sencillos, los pueden encontrar. Después yo les digo dónde y hacemos juntos el queque, ¿te parece? Perfecto. Vamos a cocinar, Amparito, vamos. Queque con chips y cobertura de chocolate. Ingredientes. Dos tazas de harina. Tres huevos. Una cucharada de polvo para hornear. Una cucharadita de vainilla. Una taza de leche. Dos cucharadas de mantequilla. Media taza de chips de chocolate. Para la cobertura, media taza de azúcar pulverizada, media taza de cocoa, media taza de agua caliente. Listo, Amparito. Mira, entonces, como viste en la receta, tengo yo harina, tengo leche, chips de chocolate, azúcar pulverizada, cocoa, ciertos huevitos. Todo esto lo encuentras aquí, cerca de Torcoroma, en los amigos de Todo Pan. ¿Cierto? Ah, claro. Mi amigo Carmen y mi amigo Gustavo tienen de todos estos ingredientes, tú allá lo encuentras. Porque siempre lo que yo digo, si vas a hacer un quequito, si vas a hacer una torta, si vas a hacer pan, son diferentes harinas. ¿Ya? La harina no es la misma. No es la misma. Tiene diferente tamizado, ¿cierto? Tiene diferente refinación. Entonces, siempre es bueno que usted va para allá. Y allá se encuentra todo. ¿Qué quieres decir con qué me debiendo? Me debiendo, hago pastas, el arroz. ¿Ya? Pero poco tiempo para cocinar, obviamente. No, sí. Como profesional. Y exactamente, cuando uno no tiene mucho tiempo, y no me gusta mucho ir a restaurantes, la grasa, etcétera, etcétera. Entonces, uno va y hace cosas muy sencillas en la casa. Pero, 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 ¿te gusta cocinar? Sí, sí, sí. ¿Sí te gusta? Ya, y algún plato así que digan... Las pastas, las carbonaras. Las pastas, te quedan ricas. Ah, la carbonara con verdurita. Ah, perfecto. Mira, entonces tú vas a hacerme este quequito. ¿Qué vas a hacer? Vamos a, exacto, vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar y me vas a hacer una pastita, ¿cierto? Esta es la azúcar pulverizada. Si yo vamos a usar azúcar pulverizada, puede ser azúcar blanca. Ok, perfecto. En este caso vamos a usar pulverizada para que te salga más facilito. Exacto. Vamos a, exacto, después le vamos a ir agregando. Entonces, las pastas a la carbonara. Las pastas a la carbonara, me gustan. Sí. Mucho pollo. Pollo. ¿Sin qué? Sin piel. Ah, ya. Sin aceite. Desnudo. Sí, sin aceite. Entonces uno le va a chantar. Pero mira, por eso es lo que hablábamos del horno. Por ejemplo, tú tomas un pollito, le agregas jugo de limón, sal, ¿cierto? Le agregas un poquito de mantequilla y lo metes al horno. Y ya. Exacto. Y listo, queda pero sabrosísimo. Y no necesita de grasa. No, nada. Porque el pollo de hecho es grasoso. Sí, mira, yo aquí voy a, siempre es conveniente cuando vas a hacer un quiquito, una torta, ¿cierto? A cernir la harina. A cernir la harina. Dos cositas que consigues con esto. Sacarle las impurezas y que le incorpore aire para que después se infle, digamos, y te quede bonito, ¿ves? Que siempre toda... Claro. Toda la harinita vas a encontrar. Te recuerdo que en todo pan, ¿cierto? Sí, claro. Yo aquí pasé ahora en la mañana, que me faltaban unas cositas, pasé a todo pan ahí, compré y me vine para acá. ¿Cierto? Mira, voy a pasar también... ¿Cómo vamos? Perfecto. Muy bien. No se preocupe por cómo vaya quedando porque después cuando le agrego los huevitos se le queda pero... Listo. Entonces, yo pasé, como le dije, los ingredientes secos. Harina y polvito de horneas. Listo. Ahí es. Perfecto. Listo. Ahora le vamos a agregar los huevitos. Incorporar es que llaman... Sí, estamos a incorporar. Ahora le vamos a incorporar el huevito. Perfecto. Un huevo. Y va suavecito. Y voy suavecito. No se me vaya a ensuciar. Ok. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Así que le gustan las pastas. Y en el tema de... Oiga, cuando usted está haciendo su trabajo ahí, yo creo que hay mucha gente que van a terreno, ¿no? Por supuesto. Van a terreno. Muchísimo. Y ahí la gente le ofrece su almorcito. Ahí la... La gente es buena para ofrecer un empanadita que una carimayola, ¿no? Que un... Por ejemplo, las empanadas aquí en Colombia son muy tradicionales. Sí, 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 claro. Entonces, las empanadas, el café, bueno, etcétera, etcétera, pero viajamos muchísimo a terreno. Porque obviamente que es en terreno donde uno más tiene que darse cuenta de las necesidades de la gente y en este caso de la población víctima, ¿no? O sea, que fue también de lo que están diciendo, ¿no? Obviamente un tema de ir a registrar que sea así, que la gente está en condiciones complicaditas. Bueno, a ver, para que nos pongamos como en contexto de la misma situación del país y de la necesidad de la paz. Más de 270 mil víctimas en solo en Magdalena Medio. ¿270 mil? Son personas de diferentes hechos victimizantes, pero la gran mayoría fueron personas desplazadas. Ok. Cuando, un ejemplo, cuando, donde estuvo la guerra más fuerte sobre los años 2000, 2001, 2002, 2004, se dio un desplazamiento masivo de muchas, muchas poblaciones, principalmente del sur de Bolívar. Un ejemplo, hay un municipio muy cerca acá que se llama Norosique, la gran mayoría, casi que el 90% fue familias desplazadas por hechos de violencia. Ok. Ese tipo de cosas son las que atendemos. Y también muertes y también heridas. Por supuesto, ese es uno de los hechos victimizantes, porque lo demás es homicidio, secuestro, desaparición, forza, etc. Esto es vainilla. Esencia de vainilla, va a dar un sabor rico, listo. Esto, ¿la consistencia está bien? Sí, no te preocupes por eso. Después lo voy a... Esto lo puedes hacer también con una batidora, pero yo no quise ponerle una batidora para que se fuera bien entretenido. Entonces ahora le vamos a agregar la harinita para allá y la vamos a mezclando bien. No se preocupe por la consistencia que eso va a quedar rico. Esto es harina. Harina. Ok, listo. Y entonces, y trabajando, y trabajando, ¿y cuándo descansa, Amparito? ¿Fín de semana? Pues fin de semana cuando no hay salida a terreno, ¿no? Porque generalmente a veces viajamos a los municipios y reuniones, etc., etc. Entonces a veces utilizamos los sábados. Realmente sí trato de estar muy en familia. En familia. Entonces el domingo sí es sagrado. La familia. Sí, claro. ¿Y qué le gusta hacer en tiempo libre? ¿El ayudo? Sí, porque se está... No, no se preocupe, se está perfecto. Esto tiene más... Soy más alto y tengo más fuerza. No, nada más costumbre. No, en la mano, en la mano. Sí, en la mano, listo. Sí, en la mano. Sí, pero igual es rico. Pero no, pero sí, sí, pues salir, pero no el ejercicio que... Sí, claro. Sí, salir, 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 normalito, ¿no? Normalito. Mira, listo, ¿ves? ¿Ves? Mira cómo está quedando rico, ¿ves? Sí. Le vamos a agregar un poquito más de leche. ¿Cierto? ¿Ves? Mira. Perfecto. Claro, es que cambió la consistencia. Es el que sabe, sabe. Le hice un poquito más fuerte, ¿no? No, así tú me hiciste toda la base, ¿ves? Entonces, listo. Vamos, yo quiero terminarlo para que las mamitas vean cómo queda en la masita. Entonces, esto ya está listo, ¿ves? Míratelo. Sí, sí, sí. Te quedó perfecto. Te quedó perfectito, perfectito. Entonces, así es la consistencia, ¿cierto? Le vamos a agregar los chips de chocolate. Mira. Ya poquitos. Los vamos a agregar encimita, ¿cierto? Los mezclamos y los vamos a poner en el moldecito. ¿Esto previo se engrasa o no tiene necesidad de engrasar? Sí, este es antiadherente, ¿sí? Este es antiadherente, pero siempre, si no tiene un antiadherente, siempre es bueno echarle un poquito de grasa, mantequillita, ¿cierto? Un poquito de aceite, ¿listo? Y ahí está listo. Mira. ¿Esa ya es la base? Esta es la base. Este es el queque y después vamos a la cobertura. Entonces, lo agregamos, ¿cierto? Al molde, ¿cierto? Lo esparramamos aquí en el moldecito, perfecto ahí. Sacamos todo ahí lo que nos falta. Vamos a hacerlo unos chiquititos. Es bajito, yo quiero hacerlo bajito para concentrar por el tema del chocolate, ¿listo? Ahí. Y lo vamos a llevar entonces al horno, ¿cierto? Y ya. A 180 grados, aproximadamente unos... ¿Cuánto tiempo? 15, 20 minutos. Ah, ¿rápido? Rápido. Cuando ya esté listo, yo te voy a enseñar para saber cuándo está listo, ¿cierto? Uno mete el cuchillo y... Exacto, un palillito, porque el cuchillo lo rompe. Pero ahí, vamos ya al horno entonces, esto a 180 grados, 20 minutos y volvemos con mi amiguita Amparo a terminarlo, a cubrirlo y a terminar de hablar los temas tan lindos que tiene ella, ¿cierto? Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casa Muebles Galería, para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. Ven a Distribie Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. ¿Listo, Amparito? Diga, Amparito, y dime tú, ¿han logrado avance en la unidad? ¿Hemos avanzado? ¿Has visto logros? Sí, pues uno es muy satisfecho de la labor que desarrolle y todavía más satisfecho del equipo de trabajo que tenemos. En este año, solamente para darle unas cifras y lo que podríamos hacer si se da el acuerdo y no hay tanta plata para la guerra. Solamente aquí en Barranca, en lo que transcurre este año, a corte de agosto, hemos entregado más de 3.500 millones de pesos en indemnizaciones. En reparación, en el Magdalena medio, casi 7.000 millones de pesos. Solamente lo que va corrido a agosto. Agosto. Tenemos programadas también entregas masivas en el sur de Bolívar, principalmente en Santa Rosa, y aquí en Barranca la idea es seguir avanzando en las indemnizaciones. Otro resultado que creo que vale la pena que ustedes también, pues compartirlo con ustedes es, para nosotros es fundamental la atención a la víctima. Ok. Que la víctima no tenga que hacer esas colas extensivas, que no se tenga que desplazar de un lugar a otro para que sea atendido. En ese orden de ideas hemos podido abrir, en lo que va corrido de este año y medio, tres puntos de atención fuera de los que teníamos. Ok. A la fecha tenemos ocho puntos y la buena noticia es que la semana pasada me aprobaron el punto de Wilches. Es decir, las personas de Wilches en Puerto Wilches, las personas ya no tendrían que desplazarse en la que abarranca, sino que en Wilches directamente las vamos a atender. Entonces, son resultados que vale la pena mostrar, pero además es trabajo que vale la pena cultivar. Y además que la gente se siente cobijada, respaldada, ¿cierto? Claro, claro. Claro, absolutamente. Azúcar pulverizada. Y cocoa. Cocoa o cacao, ¿cierto? Listo. Entonces tú mezclalo, esto está sequito y mezclalo despacito porque todavía no. Y vamos a ir agregándole agüita, ¿cierto? Agüita caliente. Agüita caliente. Agüita caliente, ¿cierto? Agüita caliente, ¿cierto? Exacto, para hacer la pastita. Para hacer la pastita. Esto va a ser una cobertura muy sencilla, ¿cierto? Hay muchas maneras de hacerla, con mantequilla, con crema, pero esta es muy sencilla para que las mamitas vean lo sencillo que es. Perfecto. Ya, le empezamos a agregar agüita despacito. Y tú lo vas a revolver bien, que te quede una pastita bonita. ¿Listo? Eso, ya bien, aprendió. Aprendió. Y se... Es rápido que sí. No, rapidito. Porque todas estas dos cosas son súper solubles, entonces te sale súper sencillo. Eso es, bien. Que te quede bonita. Azúcar, ¿no? Azúcar pulgarizada. Azúcar con cocoa y leche calientica. Eh, perdón, agüita calientica. Exacto. Si nos queda, le agregamos el agüita. Si nos queda muy líquido, le agregamos otro poquito de azúcar y chocolate. Si nos queda muy seco, le agregamos la agüita. El lío es las medidas del agua. Sí, las tenemos ahí, la receta. En el recetario que pasamos, ahí está todo. Ahí está todo, listo. Cuando tú quieras ver, cuando veas tu programa, te lo vamos a grabar para que lo veas. Ah, ok. Y entonces tú ves ahí la receta. Esto lo hice yo. Es perfecto. Revuélvelo ahora con energía. Eso ahí. Listo, perfecto. Te ayudo entonces para terminarla. Este hombre tiene más experiencia y más práctica que yo. Es que a mí me gusta que tú empieces porque después me van a decir que yo hice todo y eso es mentira. Listo, mira cómo queda de bonito. Sí, bonito, sí. Perfecto. El color del chocolate es divino. Rico, lo vamos a probar con una cucharita para ver si está rico, si le falta azúcar, ¿cierto? Le podemos echar aquí, le puedes echar un poquito canela, si quieres, le puedes echar vainilla. Como ya le echamos vainilla, chocolate, ¿para qué más? Para quemar, sí. Y la idea es que con poquitas cosas, sencillas cosas, todo como le decía lo encuentro ahí con mi amigo Estobopán. ¿Listo? Listo, ¿ves? Mire, mire que le quedó rico. Sí, no, perfecto. O sea, antes que se seque lo vamos a agregar aquí. Ok. Vamos a probarlo, lo vamos a probar, siempre es bueno una probadita, ¿cierto? Con una espátula, una cucharita, con lo que sea, ¿cierto? Y hay que hacerlo rápido porque si no el chocolate se nos va... Vamos a probarlo, yo lo voy a probar. Perfecto. Súper rico. Listo. Entonces, ahora vamos a poner esto. Ahora que la veo ahí tan... Darle consejo ahora que viene septiembre, ¿cierto? Me da la misma que usted tiene tanta gente trabajando, ¿cierto? Cuando hay que presentar un presentito. Esto, pero también Willy Jones. Ahí encuentra joyería, bolsito, reloj, lo que quiera. Entonces ahí encuentra en Willy Jones lo que usted... Los detallitos para la amistad. Los detallitos, listo. Yo lo voy a montar aquí y usted con la cucharita me lo va esparciendo bonito. Póngale con la cucharita, hágale el troque, troque. Eso es. Perfecto, ¿ves? Muy bonito le está quedando. Muy bien. No, esto estamos igual a... Esto está riquito, ¿ves? Al de televisión, a los cupcakes. Claro. Entonces usted... Exacto. Tampoco se están cargados para que esto no sea tan hostigante, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pero claro que el chocolate sí no importa. Sí, pues. ¿Le gusta el chocolate? Yo soy muy amante del chocolate. El chocolate, el café. ¿Vuelos productos que tiene Colombia? Por supuesto. El chocolate, ¿sabe? Cuando uno está triste y se come una chocolatina o se toma un chocolatico con un amigo así, queda perfecto ya. Perfecto. O sea, ¿me estáis invitando a tomar chocolate? Sí, señor. Ah, bueno, listo, perfecto. Te voy a correr la palabra. La escogió. Oye, alguien decía una vez, leía por ahí, que comer chocolate era como hacer el amor, decía. Algo así. Sentía la sensación. No sé qué hacía el tonto con el chocolate, pero eso decía... Tiene bonito, perfecto. Uy, que te quedó bonito. Mire, 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 mire. No, nos quedó perfecto. Perfecto, perfecto. Mira que te quedó lindo. Divino, sí. ¿Qué más? Uy, bonito. Y eso y ya. Listo. Y se espera y ya. Claro, esto no se va a friar mucho porque no es una cobertura, yo no tengo una cobertura tan gruesa ni tan dura. No se preocupe de eso, a ver. La probamos. Enrico, entonces nos vamos a una pausa comercial, vamos a partir este quequito con mi amiga en parito y lo vamos a probar. No se lo pierdan. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel. Donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Magüey. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Mira cómo te quedó de bonito, Amparito. Bonito, me gustó. Te voy a, cuando necesites ayuda, te voy a llamar, ¿listo? Con mucho gusto. Ven a... Con todo el gusto estaré disponible. Ven a repararme, como estáis especializadas en reparación de vistas, ven a repararme este ¿qué, qué, qué? Sí, con mucho gusto. ¿Te parece que una vez que terminamos entonces? Una medida de satisfacción. ¿Cierto que sí? Una vez que terminamos, mira, mi mejor aliado, junto con mi linda ayudante Yurly, ¿cierto? Mi mejor aliado, Singras. Para la cocina, ¿cierto? Me la deja pero limpiecita. Sí, es muy bueno. Mira, me saca todas las grasas, ¿cierto? Brilla en mi cocina, ve cómo queda de bonita. Sí. Bien reparada. Bueno, ya me quiero... Pero además, obvio, la cocina debe estar. Y es biodegradable. Debe estar. Ah, muy importante. Mira, y los amigos de Singras de Multinza me dicen, invitado que tenga, invitado bonito que tenga, un Singras para la casa para que lo pruebe. ¿Listo? Lléveselo. Lo pruebe, yo sé que le va a gustar. Muy rico. ¿Me lo, o sea, me lo regalas? Sí, para que lo lleve para la cocina. Muchas gracias. ¿Ves? Sí, ves, ves, ves. Gracias. Entonces, vamos a... Probémoslo, Amparito. ¿Cómo te quedó? Probémoslo. Esto está, pero se ve. Pero bueno, mira. Con su chip de chocolate, ¿cierto? Y su coberturita. Uh, se ve, pero rico. Y ya se nos está acabando el programita, ¿cierto? Qué pesar. ¿Cierto? Espero nos vuelvan a invitar. ¿Te entretuviste o no? Muchísimo. ¿Sí? ¿Te gustó el programita? Muy bonito. Ah, bueno, viste. Lo felicito que es un programa, sobre todo, que lo hace sentir a uno muy cómodo. Mira, mira que te quedó lindo. Lindo. Te basaste, ¿eh? Estás experta en eso, ¿viste? A ver. Entonces, cuando estoy muy cansada, yo voy allá a la oficina a reparar y tú vas a la mía a cocinar, ¿te parece? Y así nos relajamos un rato. Yo voy a terminar estresado y tú vas a terminar relajado. ¿Listo? Yo también voy a sacar un pedacito, ¿cierto? Para compartir. A nadie le vamos a dar, ¿cierto? No, para nada. No, para nadie. No, no, sí. No, no. Sobre todo a las mujeres que supongo son muchas las que ven este programa. Sí. Listo. Probémoslo, ¿cómo nos quedó? Partimos entonces para todas las damitas de la casa, ¿cierto, Amparito? Por supuesto. Muchas gracias por el programa. Muy tranquila, muy contenta, muy satisfecha. Me alegra mucho conocerlo, darle un caluroso saludo a todos los televidentes y ojalá que en este propósito de paz y en este propósito de reconciliación todos nos acompañemos porque eso es parte de este nuevo proceso y de esta nueva Colombia que se está haciendo y que se está creando y que se está formando. Viva por eso. Bien, sí, señor. Salud por eso y celebremos por eso. Salud. Y antes que se me olvide, para que se vea más linda todavía, le recuerdo distrito y esa ángel, ¿cierto? De todo, cosmético, pala uñita, para verse más linda, ¿cierto? Porque usted tiene que, por muy duro que sea el trabajo, por muy fuerte y muchas tristezas que pasen, tiene que verse siempre linda. Impecable. Bueno, me alegre que le haya gustado, me alegre que le haya gustado mi programa, entonces a invitar a la damita que los espero en el próximo capítulo, ¿cierto? Con lindas invitadas y ricas comidas. Nos vemos. Listo, vaya.